Cada vez que te enojas conmigo Siento más y más ganas de verte Siento en mi alma inquietante vacío Y me agobia el temor de perderte He tratado de querer a otras Te he querido borrar de mi mente Pero siempre que quiero olvidarte Se me cierra el mundo por ti solamente Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes perder el mundo Te aseguro que no has de encontrar Quien te ama en la vida así tan profundo Y no más acuérdate, Flavia Vilés ¡Échale bonito! Mis amigos comparten mi pena Porque han visto lo que yo he sufrido Me aconsejan que debo olvidarte Que me ha sido en vano el haberte querido Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes perder el mundo Te aseguro que no has de encontrar Quien te ama en la vida así tan profundo Oh, 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 oh